El envío al primer palo Con la pelota otra vez Samudio, centro de Samudio Para Aquino, la bajó Velázquez Que lío, que lío, gol, gol de Benítez Gol de Benítez, gol La vuelve a meter Mendieta después del tiro de esquina El primer cabezazo de Aquino No logran sacarla de allí Los jugadores de Sporting Cristal Y Pedro Benítez Es el último en empujarla Mientras lo tomaban a Pablo Velázquez La pelota no terminaba de salir de la zona de peligro Y el centrar que se había ido a buscar de arriba Con Creta pero por abajo Encontrándose allí con la pelota Oficiando de goleador Bueno, reitero, esto no está terminado A tan solo